¿No os ha parecido la cena? Perdona, es que vengo de cagar tu culla. Eh, sí, le he dado turbulencia al cena en el cuarto de hoy. Perdona, le voy a decir que lo tengo súper bien. Sí, se le ve. Si cae en la cara. No soy la única que opina de mi cara. ¿Qué opinas tú, Eugenio? Yo me tendré que lavar la boca con la cine. Oye, a ver, me estáis calentando la polla y sin ningún motivo, porque yo he hecho una comida que es pura de mercadona. Me parece que hay tensión. Muy importante, pero si estás venido, ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué os puede faltar? ¿Ve? Bueno, yo digo ¿Ve? Porque soy de ciudad. ¡Acentura! Soy de ciudad. Y a ver, eh... Parece que cada vez la tensión va subiendo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? O vais relajando o vais a mi casa. Perdona, perdona. Mira, mira, me estáis esperando eso. No me quiero pelear con nada, ¿verdad? Mira, ¿cómo está eso? Porque esto no lo sabemos.